... ...por fin presentamos un año más el Castillo Sound Festival... ...estábamos deseando que llegara a este momento... ...mucho tiempo preparándolo... ...y este año pues tenemos un cartel excepcional... ...que hoy mismo vamos a presentar. Tenemos el privilegio hoy de anunciar la celebración... ...de la segunda edición de Castillo Sound Festival... ...que está organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. El mayor logro de Castillo Sound Festival... ...que vuelve a convertirse una vez más... ...vuelve a ser un ejemplo más de ese convencimiento... ...de ese matrimonio indisoluble entre Alcalá de Guadaira... ...y su apuesta por la cultura. Esta fecha, el 9 de julio, va a marcar... ...en nuestro calendario ya largo de 46 años de profesión... ...va a marcar un día agridulce... ...y lo digo porque por un lado nos sentiremos tristes... ...por la falta de nuestro querido compañero Pascual... ...pero por otro, estaremos súper alegres... ...porque la vida tiene que continuar... ...y lo único que sabemos hacer es esto... ...cantar y llevar la obra de Pascual González... ...y nuestra interpretación... ...a todos los escenarios posibles del mundo. ...y vamos a disfrutar en los próximos días... ...del 5 al 9, como bien he dicho... ...de este gran festival cargado de grandes artistas... ...y sobre todo de grandes personas. Tendremos del 5 al 9 de julio... ...este evento que contará con artistas consagrados... ...consolidados y bueno, pues maravilloso... ...y disfrutaremos para una cultura también... ...que hemos propiciado para todos los públicos... ...tendremos a la Mala Rodríguez... ...tendremos a No me pises que llevo chancla... ...los toreros muertos... ...tenemos también a Ana Guerra, al Monaguillo... ...y cerramos el colofón con Cantores de Hispali... ...que teníamos muchas ganas de verlo aquí en Alcalá de nuevo... ...también para nosotros es muy importante... ...el promocionar nuestro patrimonio, nuestro turismo... ...por tanto, esta referencia, este castillo... ...que esto no lo hay en los alrededores de Sevilla... ...queremos mostrarlo no solo a los alcalareños... ...para que lo disfruten, sino mostrarlo al mundo... ...y sacaremos en estos días a la venta las entradas... ...lo publicitaremos por todos sitios... ...para que todo el mundo tenga las opciones de venir... ...y esperamos que disfruten de unos días maravillosos... ...de inicio de verano en Alcalá.